Familia, llegó el momento, ¿eh? Después de ocho etapas, hoy sabremos del desenlace. Igual que pasa con esa serie que te tiene enganchado, que ha durado ocho temporadas, y que de repente dices, hostia, quiero saber cuál es el desenlace, quién se casa, quién se muere, quién gana. Pero llega el último capítulo y dices, no, el último, ¿qué haré yo a partir de ahora? Y no quieres que se acabe. Pues yo creo que esta última etapa, el problema es que muchas veces en carrera se viven como trámite, ¿no? Es un puro trámite y ya está. No, 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 no. Yo creo que tenemos que vivir esta última etapa como ese último capítulo, como ese último párrafo de esa novela de Paul Auster que tanto te gusta, o como ese último minuto de esa peli de amor de Paul Thomas Anderson o de violencia o de suspense, y que quieres saber cómo acaba todo. O, yo que soy muy de música, como esa última canción cuando estás en un concierto, pero no entre el público, sino en el escenario, y dices, ahora todo el mundo ya sabe que esto se va a acabar, pero toco una última canción. Y como saben hacer placebo con Pixis, the last song, but what a song, quelle dernière chanson. The last song, but what a song, mais quelle dernière chanson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! 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 La puta, no me he reventado, ¿sabes? Aún suerte que vas encontrando público por todo el camino animando, flipa. Flipa, flipa, flipa con este pedazo de paredón de 3 kilómetros, chaval. ¿Qué te parece, Barry, esta última etapa? Pues mira. ¿Una transición o no? O sea, esto de que en la última etapa te regalan algo, chicos, en la Cape, ni soñable. En la vuelta que dicen, ah, en el tour Los Campos Elíseos, me cago en la puta. Ya vamos, 16 kilómetros, de pura subida. 700 metros de desvive. Es que hoy hacemos 2.060 kilómetros. Exacto. O sea, dime tú de dónde sacas eso. ¡Ve, Barry! ¡Ve, ve, ve, ve! De abajo del todo venimos nosotros. Todo esto va haciendo S's. Ahora vamos por aquí. Pero mira, quedan como 4 S's más. Hasta arriba. Flipa, flipa, flipa. Aquí la peña empujándose y ayudándose. Y ahí va Barry. Míralo, míralo. ¡Barry! ¿Qué? Estás hecho un fuquerazo, tío. Me siento mejor, bro. Muy bien. Muy bien. Mucho mejor que ayer y que el otro día. ¡Vamos! Pero menos que mañana, ¿no? Pero menos que mañana. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. La única suerte aparente que hemos tenido hoy es que no hace sol, pero con tanta subida tan lenta y luego tanta bajada, vamos cagados de frío. Mira qué niebla hay ahí al fondo que no nos dejan ver la montaña que nos toca subir ahora. Flipa, flipa, flipa. ¿O no, Barry? Flipa, tu pipa. Vaya inventada más chinga. Puto Barry. Oye. ¿Qué pasa? Estoy disfrutando la última etapa mucho, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, eso es bueno, ¿no? Sí. Después de ocho días ya era importante empezar a disfrutar, ¿no? No, no. Pero que en lo general has disfrutado mucho, ¿o no? Mucho. Menos el día de intoxicación que casi me muero. Cómo me alegro, tío. Ya lo he pasado muy bien contigo. Cómo me alegro. Cos this is Africa. Para Parita, Wicayica, Maca, Maca. Looking good, looking good. Popa, popa, popa. Nueva York. Ya esta es la misma que me engané. Y ya está en esco. Sí. No, sí. Muy bien. A ver. Sí. Te hay en el mario? Sí. Te hay una. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arri! Dime bro, está claro que estás cosas no se hacen por la medalla pero hasta que no te ponen la medalla no se puede decir que están hechas ¡Exacto! ¡Hostia puta! ¡Que nos pone la medalla! ¡Thank you! ¡Thank you very much, congratulations! ¡Bien hecho! ¡Míralo, míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamoooos! Vale, 3, 2, 1... No te charranques tanto, hombre, que... Estoy disfrutando el momento del de haber cumplido y de haber alcanzado un sueño. ¿Estás feliz o no estás feliz? Estoy que... estoy que... ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Ahora ha sido un poco Luis Enrique cuando celebraba los goles que hacía así. ¿Te acuerdas o no? Que nos hemos encontrado aquí que más jefe. Estoy súper contento. A mí hay una cosa que me hace muy feliz y que me pone muy cachondo y que me mantiene vivo. Que es cumplir retos, cumplir sueños, tener siempre un objetivo y alcanzarlo es... ¡Wow, wow, wow! Y siempre pasa por el siguiente. Pero hay otra cosa que me hace más feliz. Que es tener a un amigo y verlo feliz en algo en lo que le has enmerdado tú. Y en lo que le podrías haber liado a una gorda y ver que se lo ha currado... Y de repente ¡PUM! Sucede. Y el hecho de irte viendo cada día avanzar, superar todos los problemas, después de todas las miserias que hemos pasado, los problemas, los handicaps, etc. Y ver que salías pa'lante, que lo hacías con una sorpresa que te encantabas... Te juro que me ha hecho muy, 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 pero que muy feliz. Si yo, en seis meses o nueve, he sido capaz de hacer esto, vosotros sois capaces de hacer lo que os planteéis, tío. Pero echarle huevos, entrenar, prepararos, informaros bien... Pero no, no, no... O sea, si os lo metéis aquí dentro y tal, ¡sois capaces! Pero te has dejado una cosa antes, que la has dado por supuesto, pero que es más importante, que es... Vuestro sueño no tiene que ser la cape epic. Tiene que ser el que os salga de los cojones. Encontrad algo que os ponga los pezones de punta y a este señor le ha puesto la cape. Y entonces, claro, cuando eso te motiva tanto, da igual lo que sea, ya lo conseguirás. Ya con los medios, el cómo hacerlo, el cómo entrenar, a qué horas, etc. Y yo solo os diré una cosa. Barri, hace dos meses, nadie, a mí que hay mucha gente, no daba ni un duro corte, ni un duro corte. Y tú sí. Es decir, tú sí que diste, desde el primer momento, todos los duros cortes. Entonces también para vosotros. Aunque todo el mundo os diga que no, es que da igual. Nadie os va a sacar las castañas del fuego, pero tampoco nadie os las va a quemar. Así que si os las queréis comer, los que las tenéis que poner a tostar a la justa medida, sois vosotros. Y dicho esto... ¡Qué grande! ¡Es verdad! ¡Hemos acabado haciendo la receta! ¡Vamos para allá! ¡Hostia, qué felices somos! ¡Oh! ¡Congratulations! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! ¿Qué te haces aquí? Bueno... ¿Qué querías? Tenía un dorsal diferente. No, porque me dijeron que te daban la del león y dije... Si no le muerdo un poco... La del león hay que acabar tres. Bueno, pero yo quería... Siempre quiero ir por delante. Bueno, ¿qué tal? ¿Contento? Muy bien. Muy contento. Muy chula, ¿eh? Estas dos últimas etapas han sido realmente lo que yo conocía de la KPP. Mucho más mountain bike, sube, baja, single track... Muy chulo. Me gusta mucho de verdad. Primero, una pregunta. Tú que ya de joven le habías dado mucho al deporte... ¿Qué coño se te pierde aquí a venir a esfuerzo, miseria, dureza, tal? Hostia, esa es mi vida. La vida de los deportistas. Igual que... Yo que he tenido la suerte de ser profesional en el fútbol, pero he dejado de hacer muchas cosas que me hubieran apetecido hacer. Surf, ciclismo, todos los deportes que me encantan. Cuando acabé mi carrera profesional, era lo que me gustaba. Pensé... Tío, ahora voy a hacer todos los deportes que hay. Un poco lo que haces tú. Tocas todos los palos. Venga, vaya. Para aquí y para allá y con amigos, rodeados siempre de lo mismo, intentando mejorar a nivel individual objetivos marcados como los profesionales, pero a un nivel globero. Y aquí estamos. Y hasta que el cuerpo aguante. Mira, ya no te entretengo más. Solo que sepas que me voy de aquí siendo el tío más feliz del mundo. La primera foto que tengo contigo es de hace 20 años. Hostia, qué mayor soy. Yo era futbolista, lateral derecho. ¿Qué dices? Y claro, yo de pequeñito veía a Chapi Ferreira y a Sergillo. Pensaba, hostia, pero yo quiero ser más ofensivo. Y cuando Robson te puso a ti ahí, de lateral derecho, le decías... Me cago en Dios, pero esto es... ¿Pero cómo puede ser? Llegué a jugar hasta en tercera. A mí hubo una época que coincidiste, creo, que me llamaban Bolo Centren también, ¿sabes? O sea, llegaba a Bando y me daban ¡PUM! Pero bueno, con lo cual, hoy, a ver el partido. Muy bien. Entonces, ya me voy para yo ser el tío más feliz del mundo. Que lo sepas, eh.